A ver, señor Blanque... Cortá, cortá... Una nube espiralada, gaseosa, llena de rejucilos y dentro de esa nube iba saliendo segmento a segmento a una lombriz solitaria y la lombriz... Curáme, Dios, mijo. Vos que me elegiste por hembra, por bruta, te plancho, te limpio la casa. Haceme virgen de vuelta, por modés. Dale, mi jodiercito, dale. A bordo de esas naves enormes desproporcionadas, con esas largas tecas colgando que dejaban un rastro desierto, mujeres con tres tecas de lo que dotaba súper, común, gasol... ... 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